Durante más de cinco décadas, la Universidad Autónoma de Guerrero ha educado y transformado la vida de los guerrerenses. La educación te iguala socialmente. Dr. Javier Saldaña Almazán. La Uagra es una anfitriona de eventos importantes y trascendentes que sin duda nos han posicionado como una de las mejores universidades en el país. Cada uno de los que conformamos a esta gran familia, portamos los colores institucionales no solo en la piel, también en el corazón. Ingresé al Sistema Nacional de Investigadores. Participé en Nueva York en un concierto para el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, representando a la juventud de México. Fui beneficiada con una beca para continuar mis estudios. La Universidad Autónoma de Guerrero, en el marco de su 55 aniversario, presenta en su octava edición la Expo Agro 2015, que reúne a todas las unidades académicas y posgrados de la máxima casa de estudios, dirigida a los estudiantes de nivel medio superior y superior de las distintas instituciones del Estado, que tendrá como ciudad sede Chilpancingo de los Bravo los días 26 y 27 de noviembre del presente año. La Expo Agro 2015 dará inicio a partir de las 8 de la mañana con un espectacular desfile que concentrará a estudiantes, grupos culturales, bandas de guerra, carros alegóricos y deportistas de alto rendimiento de la universidad, partiendo de la Ciudad Universitaria Sur hasta la Alameda Granados Maldonado de la capital del Estado, donde el rector de la Agro, Dr. Javier Saldaña Almazán, inaugurará oficialmente la Expo Agro 2015 a las 10 de la mañana. Esta Expo Universidad es para dar a conocer la oferta educativa que tiene actualmente la Universidad Autónoma de Guerrero, incluyendo las nuevas licenciaturas que se han creado en esta administración que recibe el Dr. Javier Saldaña Almazán. Durante este magno evento se presentarán números culturales, torneos deportivos, además de los stands de la oferta educativa de la universidad. El día 26 a las 10 se abren los stands, en donde va a haber exposiciones de todo lo que se hace en las diferentes unidades académicas en nivel superior, los grados, centros de investigación y los nuevos campos. Y en la tarde del día 26, a partir de las 5 de la tarde, vamos a llevar a cabo el programa cultural. La idea es que la Universidad Autónoma de Guerrero presente los programas, los grupos culturales más representativos de las diferentes regiones que tenemos, para terminar ese día, desde luego, a las 8 de la noche. Y en la mañana de ese mismo día 26, después de la inauguración en la Aramera, daremos comienzo con los Juegos Deportivos. Es decir, vamos a tener, es una expo en donde se presentan fundamentalmente las principales funciones sustentivas de la Universidad Autónoma de Guerrero, participan desde luego lo que es investigación, docencia, extensión y vinculación. ¡Somos Orgullosamente Huagro! ¡Orgullosamente Huagro! Soy Orgullosamente Huagro. Mi nombre es Mildred Maulín Rodríguez y soy Orgullosamente Huagro. Mi nombre es Airada Monzomerón y soy Orgullosamente Huagro. ¡Orgullosamente Huagro! ¡Orgullosamente Huagro! Somos una universidad de calidad con inclusión social. ¡Somos Orgullosamente Huagro!